Es el puntaje para este hombre, Jonas Toevac, de Bélgica, otra final para él. El día de ayer en su primera ejecución logró 15-0-50 con este mismo salto. Vamos a ver para esta gran final cómo le va. El mismo salto que el gimnasta anterior, resorte mortal extendido con un giro y medio. Un poquito más corto, se ve un poquito más corto al acceso el gimnasta. No se despega tanto del caballo como el anterior atleta, como Tommy Tua, la recepción es un poco más sucia, un poquito las piernas abiertas, sin embargo logra aterrizar bien. Da un paso muy alto, muy grande, perdón, y bueno, no tiene problema, sin embargo, sí se nota la diferencia con el salto anterior. La problemática en el aterrizaje quizás fue llevar las piernas un poquito abiertas. Así es, así es, y la recibió muy extendido. Entonces se le fue la cadera muy atrás y no logró, no logró amortiguar la caída. Por su segunda ejecución, Jonas Toeva, que en esta gran final de salto a caballo. Comentábamos que ahí, en este momento, está esperando que los jueces terminen de dar su nota, pero al mismo tiempo está esperando que el juez lo llame o le dé el verde en el semáforo para que él pueda pasar. Excelente calificación. En su primera ejecución, vendrá por su segundo intento, recibe la autorización y se apresta a este hombre de Bélgica, Jonas Toeva. Igual, un casamático, un doble giro, relativamente parecido los dos saltos al gimnasta anterior. Bastante bien, recibe bien, un poquito descompuesto al final. Igual, cae con las piernas un poco extendidas y tiene que dar un paso muy alto, muy grande. Pero nada que, de preocupación. Está empezando apenas el aparato, entonces no es, no es muy, es muy temprano para poder dar un resultado en automático. Sobre todo, nuevamente, es un aparato que no da muchos puntos. Entonces, un atleta que logre plantar o pegar muy bien sus dos saltos, se puede meter sin problemas a las medallas. Entonces, ahí está, muy parecida, esta ejecución a su primer intento, de este Jonas Toeva, esperando la calificación, que lo pondrá momentáneamente arriba de Tomitua. 15 puntos, para un total de 15.012.